Saludos canal, bienvenidos a Arsenal Interactivo, el primer videoblog de noticias y entretenimiento de Arsenal 100% en español. No te olvides de darle suscribirte a esta página en Facebook o sino también en nuestro canal de YouTube porque ya saben que más adelante habrán sorteos, pero tienes un motivo más importante, sobre todo en la actualidad. ¿Por qué? Porque el domingo 4 no se olviden de apuntar en su agenda que Arsenal Interactivo estará en el último partido de pretemporada de Arsenal, valga la redundancia, cuando enfrente, mejor hecho cuando sea recibido en el Camp Nou por el Barcelona. En el torneo Joan Gampert en el cual estaremos transmitiendo no solamente la entrada al estadio, la previa, que conozcan un poco de la ciudad. Desde muy temprano vamos a estar en la ciudad de Barcelona para hacerles llegar toda la información que necesitan desde donde tiene que ser, desde la cancha, desde el lugar donde ocurren los hechos. Así que no olviden suscribirse para los regalos, para los sorteos, mejor dicho más adelante y para que tengan las transmisiones en vivo y para que les lleguen siempre las notificaciones de las noticias que siempre desarrollamos aquí. Como esta, la primera, obviamente tenemos que darle la despedida a Christian Bielik, el jugador polaco defensor que lamentablemente no ocupó o no llenó los ojos de Unai Emery para esta nueva temporada en la que requerimos obviamente con urgencia la presencia de delanteros, perdón, que hablo de defensores. Estamos en necesidad urgente SOS, necesitamos defensores. No sé, ¿alguien conoce algún defensor? Mándele, no sé, mándele su currículum a Unai Emery porque de verdad está como loco tratando de consolidar algún fichaje, se habla de Daniel Rugani pero aún no está nada dicho. Así que lamentablemente Bielik se marcha, se va a segunda división y por algo se va a segunda división. Yo creo que no era un jugador definitivamente que iba a ser considerado por ningún técnico o así sea el papá de Bielik, yo creo que así el papá de Bielik sea el director técnico del Arsenal ni siquiera él lo hubiera considerado para esta temporada. No está todavía en la capacidad, así necesitemos defensores, no era una de las respuestas. Así que una de dos, o se queda Mustafi o definitivamente llega Rugani en la próxima temporada porque hemos sacado algo de dinero porque has valido 10 millones. Yo no sé dónde le han sacado 10 millones a Bielik, pero enhorabuena para el club. Pasemos rápidamente a la siguiente noticia, porque esos 10 millones podrían ser invertidos en este fichaje que sí es innecesario, es 100% necesario reforzar la parte izquierda y Kieran Tierney ya quiere venir al Arsenal, eso no queda ninguna duda pero el Celtic se ha enterado, oye, 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 un momentito ¿Cómo que has gastado 80 millones y me dijiste que tenías 40 millones solamente al principio de la temporada de fichajes? O sea, tú me estás tonteando, me estás agarrando de tonto, ¿qué te pasa? Ah no, no te voy a dejar ir a Tierney por menos de 20 millones, así que eso es lo que está Esa es la cifra base, por 25 no hemos logrado contratar a Tierney Así que por ahí que suben a 30, no lo sé Pero ese fichaje es importante, ¿por qué? Porque Unai Emery está decidido a reforzar la banda izquierda porque ya se dio cuenta que Nacho Monreal esta temporada no le va a dar abasto para cubrir la parte izquierda en caso con Lassi Nach seleccione o simplemente no dé ni siquiera la altura para conformar esa línea de 4 defensivamente Yo creo que está bastante desesperado en esa zona y Kieran Tierney quiere venir pero el Celtic también se ha dado cuenta de la desesperación de Arsenal por contratar de una vez por todas de una vez por todas y creo que por fin, así muchos decían por más que grites, por más que molestes, por más que escribas tanto hashtag crank out ya ven, hubo resultados hubo resultados, fue bastante yo creo que la decisión del hijo de Krenke de Josh Krenke de poner algo de dinero de soltarle algo de dinero a los scouters a los que van buscando jugadores yo creo que eso ha servido bastante para que por fin meter presión y hacerles gastar a ver, veremos ahora si es que esa compra de Pepe fue importante o mejor dicho fue acertada hacerla antes de la de Tierney porque seguramente que van a pedir más dinero así son, así son los negocios si te veo que tienes dinero te voy a tratar de sacar más y eso es lo que hace también el Barcelona el Barcelona también está tratando de deshacerse de Coutinho y recuperar algo de la barbaridad de dinero que gastaron cuando mandaron cuando mandaron a traer a Filipe Coutinho desde Liverpool que se hizo un campañón eso sí, o sea se fue por la puerta grande pero parece ser que los medios están diciendo que Coutinho no se haya más en el Barcelona y que quiere regresar a la Premier League y pop sonó el nombre de Arsenal yo no entiendo de dónde tendremos dinero para comprar a Coutinho y sobre todo necesidad hueco espacio para él obviamente cualquier equipo de la Premier League quisiera contar con el trabajo de Coutinho en su equipo sin embargo Coutinho yo creo que ya a estas alturas por ahí que si se caía lo de Zaha si se caía lo de Pepe podría ser una opción pero actualmente yo les digo chicos esto es mucho más que no sé por no decir menos humo lo que no es humo es lo que está haciendo Nicolás Pepe desde su primer día de entrenamientos esta es que les rompe las caderas las cinturas tranquilo Pepe yo no quiero que me yo no quiero que me vuelvas loco que me lesiones que te agarren antipatía los defensores ya la ha pasado mal Shaka Torreira el Nenig bien dócil la están pasando pero de está pasando terrible les hace caños los lleva los pintea les está haciendo de todo y en buena hora porque se nota que Pepe ha venido a demostrar que vale esos 80 millones si bien es cierto los anteriores delanteros con los que conforma el tridente la cassette vino por la puerta o sea vino entre no vino entre no vino anunciado como el mejor fichaje lo queríamos mucho tiempo pero no llegó Venger lo hizo de nuevo hizo parecer que su fichaje era uno más por el precio pero ya vemos que en su desarrollo está demostrando que vale mucho más de lo que se pagó inicialmente y esperemos que se quede por mucho más tiempo igual Agomellán demostró lo que vale en la cancha entonces Nicolás Pepe no puede hacer menos que lo que está haciendo que lo que están haciendo ya sus dos compañeros en lo que será la nueva delantera así que Nicolás Pepe en buena hora está haciendo está generando dolores de cabeza en los entrenamientos lo cual nos hace hablar del tema principal del día de hoy en este vídeo tenemos acaso la mejor delantera de la Premier League obviamente no la vamos a comparar con la del Newcastle ni con la del West Ham no sé qué sé yo no las vamos a comparar con esas delanteras sin menospreciarlas obviamente pero el Arsenal sigue teniendo sigue tiene que equipararse obviamente con sus rivales directos para acceder a estos puestos de Liga de Campeones y nos referimos al Chelsea es acaso que Chelsea tiene mejor delantera que el Arsenal por supuesto que no ni de lejos menos aún con la salida del Hazard que el Manchester United no no se ha reforzado de la manera correcta para poder alimentar mejor a Lukaku que para mí Lukaku está 50 veces menos del nivel 50 veces inferior al nivel que tiene por ejemplo nuestra delantero Bomeyang y eso yo lo compararía a Lukaku no sé con con Keita con Enquetia yo creo que están a ese nivel porque para mí Lukaku es un jugador torpe es fuerte portentosa pero es torpe así que Lukaku y el resto de la delantera Rashford Martial porque no se ha reforzado como les digo de manera correcta hasta el momento creo yo creo que esos tres van a seguir siendo la base de la delantera obviamente también la inclusión de Alexis Sánchez quien no viene pasando una buena un buen momento por ahora esperemos que para él para sus intereses mejore pero yo creo que la delantera del Arsenal es muy superior a la de Manchester United y la del City digamos que en términos hombre por hombre puede ser que Agüero sea más killer que Abomeyán dentro en el área chica pero no es más killer que Abomeyán cuando entra desde cuando encara desde lejos o cuando se va corriendo solo o por cabeza entonces por ahí yo los veo igual equiparados Sané Gabriel Paulista no sé yo creo que en el términos de equiparar yo creo que están el del Arsenal es un pequeño peldaño superior al del Manchester City pero ¿en qué se basa el poderío del Manchester City? en una excelente defensiva en un excelente portero en un excelente medio campo en unas excelentes incursiones de sus laterales o sea no depende solamente de su delantera y eso es lo que Arsenal sí depende de su delantera actualmente necesitamos meter más goles aunque sea uno más que el rival para poder ganar y seguridad Mustafi no creo que nos permita hacer eso comparada a la de Tottenham no hay ni que comentar eso la delantera del Arsenal de momento es muy superior a la del Tottenham por nombres básicamente no por funcionamiento estoy hablando pero por nombres sí que lo es a priori sí que lo es la única delantera que creo yo del top 6 que es superior a la del Arsenal es la de Liverpool ¿por qué? porque la de Liverpool cuenta con Mané cuenta con Firmino y cuenta con Salah tres jugadores que se conocen ya hasta el cansancio saben por dónde van a pasar ya sin ver mandan el balón y hacen los goles que quieran estos estos son unos monstruos no por individualidad por individualidad yo te puedo decir que Salah es un monstruo inequiparable no tiene comparación pero Firmino y Mané son dos jugadores que tú los pones en cualquier otro club sin el acompañamiento que tienen actualmente y el nivel que tienen que por ejemplo no cuentan con alimentadores o no cuentan con un Salah que les puede resolver jalar marcas y resolver el partido yo creo que la defensa de Liverpool esos tres por lo que se conocen y por el poderío por el plus que le da Salah yo creo que es superior a la del Arsenal empezando la temporada porque quién sabe Nicolás Pepe imaginémonos el peor de los casos que nunca lleguen a compenetrarse y que terminemos usando a Iguobi nuevamente cosa que espero que no suceda obviamente quién va a querer que eso suceda todos queremos a un Nicolás Pepe de 80 millones que valga al final de la temporada que valga 150 pero bueno ya veremos qué va a suceder de momento yo creo que no tenemos la mejor delantera que posiblemente podemos demostrar que tenemos la mejor delantera pero yo creo que la mejor delantera sigue siendo la de nuestros nuestros amigos de Liverpool porque no hay ningún tipo de enemistad en estos momentos muy buen trabajo del que han estado haciendo durante estos dos años Jurgen Klopp ha trabajado muy bien todas sus filas han invertido han sacado dinero buen dinero Coutinho y lo han sabido invertir bien en sus defensas y en su portero lo demás es producto del trabajo de Jurgen Klopp no es tampoco tan cierto eso de que se han gastado una millonada se han gastado una millonada sí pero también han recibido mucho dinero por las ventas de sus jugadores así que seguramente van a recibir más dinero cuando Van Dijk se aburra del Liverpool y se vaya al Barcelona al Real Madrid pero de momento la mejor delantera la de Liverpool seguida la del Arsenal y después ya lo que venga pero defensa yo creo que tenemos la peor defensa no sé de la Premier League del torneo descentralizado peruano de la apertura argentina no sé yo creo que estamos muy mal en defensa y bueno ustedes ya me dirán creen que nos dé abasto esta delantera para lograr los objetivos que tenemos yo tengo mi respuesta ya formada si es que las cosas se quedan así como están yo creo que no va a ser suficiente sin embargo es Arsenal todo puede pasar y la motivación del escudo puede significar aún mucho más de lo que la motivación monetaria significa para algunos otros mi nombre es Gianfranco Beletic no se olviden de suscribirse ya saben este domingo 4 salimos mañana por la noche hacia Barcelona y estamos llegando desde muy temprano hora de Latinoamérica no sé dónde me estén viendo si me están viendo de España vamos a estar desde las 7 de la mañana haciendo transmisiones hora de Perú hora de Colombia hora de México hora de Chile Argentina van a ser más o menos calculen que entre las 12 a la medianoche más o menos van a llegar las primeras transmisiones y si no pueden verlas en vivo no se preocupen que ahí van a estar pendientes para que las puedan ver no olviden suscribirse al canal aquí y también a YouTube así que nos vemos pronto aquí por Arsenal Interactivo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!